Hola, buenas tardes. Hace un rato que me conecté por medio de Noelia con mi nene, Dami. Me encantó la conexión que tuve con Dami. Fue hermoso. Me dijo cosas que yo solo sé que son así, como el tatuaje que tenía el Dami. Me lo describió. Sé que las cosas que el Dami me dijo son muy puras y me esclareció. Me esclareció algo que yo quería saber respecto a un accidente que tuvo Dami. Y yo sabía que era como yo pensaba, pero quería que me lo esclarezca preguntándole al Dami. Y bueno, me dijo cosas sobre el accidente muy importantes. Y después todo lo otro muy lindo que pregunté sobre otras cosas. Noe es una divina, altamente recomendable consultar con Noe. Porque si bien te dice las cosas, te las dice de una manera como para no que te sientas mal. Y bueno, me gustó mucho esta conexión. Bueno, besos para todos. Gracias. 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 Gracias.